Hola a todos, voy a enseñaros un jefe oculto que está en una de las primeras zonas del juego. A ver, se me ha olvidado. La zona se llama despojo de serenidad. Vale, el tema es que este jefe tiene un nivel relativamente alto. O sea, esto voy a matizarlo. Es decir, obviamente cuando llegas aquí es imposible. Creo que se llega aquí con nivel 3 o 4 o algo así. Vale, y el jefe tiene nivel 28. Entonces es, pues bueno, para que lo sepáis como se llega y veáis lo que aporta. Porque aquí ya sabéis que los loots de los jefes no son muy espectaculares. El del centinela me gustó bastante más que este. Bien, esto pues... Está bien saberlo. Pero, ya digo. Yo no lo intentaría menos que tuviera nivel 24 o 25 o algo así. Es un kragón. Con un efecto corrosivo. Es curioso porque sale de la lava y la lava no hace nada a pesar de que es corrosivo. La primera vez que lo maté me soltó un bazooka legendario. Y fui tan listo que lo quería farmear otra vez. Porque este no te lo dan con ninguna quest. Normalmente, por ejemplo... Como con el jefe invencible... Primero te dan una quest para que se active. ¿Vale? Lo matas y luego ya lo puedes farmear las veces que te dé la gana. Este no. Este directamente entras aquí... Y a darle caña. Vale, pues... La costumbre... La costumbre... La costumbre es una... Una cosa muy peligrosa. La mala costumbre, mejor dicho. Pues hizo que quisiera farmearlo después de matarlo. Y me dejé el bazooka ahí. Y lo perdí. Tal cual. La muerte y hambre. Vale. Bien, aquí hay geysers de oxígeno y tal. Primero habría que matar a los enemigos que hay por aquí. Y luego sale una... Una especie de... Es un geyser de aire. Con el cual puede salir por donde has entrado. Pero lo de siempre es más rápido. Salir y volver a entrar. Pero claro... Puede pasar lo que me ha pasado a mí. Bien. Lo aconsejable es que lo matéis cuanto más lejos de la lava. Mejor. Por razones obvias. Porque aquí... Normalmente el loot... Cuando matas a un jefe... Pues sale así como disparado por los lados. Aquí encima tenemos el agravante. De que hay poca gravedad. Con lo cual... Fijaos que lo he matado aquí. Y seguramente habrá algo... Bueno, no hay mucho... Por ahí. Pero a veces sí que es verdad. Incluso yo he visto subir cosas por el agujero. Y llegar hasta arriba. O... Matarlo donde lo he matado ahora. Y llegar a la lava. Entonces, bueno. Si es un arma verde... Pues... Da un poco igual. Pero si es un... Legendario o un arma así... Medio buena, pues... Pues no sé. Da un poco de rabia. La lava no es que te mate instantáneamente. Pero... Lo hace bastante rápido. Bien. Voy a recoger los ópalos. Pero... Si a simple vista diría que... De legendario nada. De todas maneras aquí... A mi parecer... O al menos de momento... No sé si cuando... Hagamos los recorridos superiores... Hostia... 17%. Me lo quedo. A ver si lo digo. No. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Vale. Esto... Bueno. Se puede coger el... El loot que hay por aquí... Y llevarlo a la picadora. Lo de la picadora... Tengo que hacer una corrección. Y es que por lo visto... Va por recetas. No... Sí. Influye la calidad del equipo. Quiero decir... Eh... No podéis meter... Cualquier cosa ahí. Si metéis verdes... Van a salir verdes. Ni más ni menos. A ver ese modificador... Bueno. Ahora enseño la build. El que tengo de... Fatal. Pues es mejor que el que tengo yo. Bueno. Adiós. Pues eso. De coger... Cosas por aquí... Y llevarlas a... A la picadora. Bueno. La build. Esta es la misma con la que maté al... Al... Al centinela invencible. Matamos. Bacani y yo. Me he tirado por la rama del maelstrom. Porque el tema de las... De las acumulaciones... En general. Siempre suele ser bastante beneficioso. Y además... Esta tía las pilla muy... Pero que muy rápido. Es decir. A veces pillas unas 200 acumulaciones o algo así en... Bueno. Depende del enemigo. Pero lo puedes pillar en unos 10 segundos o algo así. 10 segundos... Y coges casi un... Si son 200 acumulaciones... Pues... Más o menos un 80% más de daño. Vale. Y los puntos que me sobraron pues... Los invertí aquí. Esta rama de aquí que es la de... La de melee. Pues... De momento no la ha tocado. Pero bueno. No os preocupéis porque... Ya voy a empezar con el gameplay. Vale. Y... Iré subiendo de varios personajes. Nada. Esto... Lo he dicho. Aquí... Lo interesante es los ópalos y... Y lo otro pues... No sabría qué decir. A mí de momento ya digo. Solo me ha soltado un legendario. Y... Ya. El resto pues... Todo violetas y azules y cosas de esas. O sea. Quiero decir. Dentro de lo interesante. Ah. Sí. Ya sé lo que quería decir. El tema de las armas. El inventario que llevo. Vale. Todavía llevo una escopeta de nivel 19. Que también la utilicé contra el centinela invencible. No sé. Es decir. Equipado no llevo nada legendario. A ver. Si acaso tengo algo por ahí con texto azul y tal. ¿No? Pero... Como podéis ver tampoco es que lo haya utilizado. Pues eso. No sé si en niveles superiores ya será una cosa... Se volverá un requisito imprescindible. Pero... A estos niveles. O sea. En este tipo de recorrido. Llevar armas normales. Vamos. Eh... No supone ningún inconveniente. Es decir. Los enemigos... Coño. Ya visteis que el jefe invencible. Que se supone que es un jefe de raid. Calle con todo. Con arsenal normal. No... O sea. Quiero decir. No hay ningún... No utilicé ningún arma. Ni escudo. Ni nada. Así tipo de B. O una escopeta con Frenskal. Ni rollo de ese tipo. ¿Vale? Nada de destroyer. Invierte más tiempo. Pero cae. Cae. Y este igual. Este se supone que es un jefe... Durillo. Entre comillas. ¿Vale? Porque yo este la primera vez. Me lo cargué con nivel 24. Y él tenía nivel 30. Y... Pues bueno. Sí. A ver. Lo notas un poco. Pero tampoco es una cosa como para decir. Joder. Es imposible. Entonces yo creo que el tema del arsenal y... Y los objetos. Están más compensados que... Que en el Borderlands 2. Ya digo que no sé si... Si más adelante sacarán algún recurrido. Así tipo... Pues... Lo otro. Sabes que estaba el... El normal. El experto. Y... Y no me acuerdo. O sea. Los tres modos de dificultad. ¿Vale? No sé si en el modo difícil ya será una cosa de decir. Joder. O tengo cosas legendarias total. Pero bueno. Imagino que a medida que muente la dificultad. Pues... También mejorará el loot. Eso. Siempre ha sido una constante en los Borderlands. No creo que en este sea una excepción. Pero... Repito. A mí me parece que el arsenal. Está más compensado que los otros. Bueno. Y ahora ya empiezo con el gameplay. Y nos vemos ahí. Hasta ahora. Hasta ahora.